Entonces señores, vamos arriba, vamos arriba, entonces tratemos los temas que tenemos en la palestra, en el día de hoy. Primero, dice la señora Gloria Reyes por acá, lo siguiente, que Gloria Reyes dice que una persona salga en consulta, o sea en la página, del bono navideño, no significa que le salió un bono. Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que eso fue lo que yo les dije al principio. Y no debería ser así, no debería ser así. Y en esa plataforma solamente debieron estar o salir las personas que eran beneficiarios del bono navideño. ¿Comprenden? Ah, ¿y por qué yo me di cuenta de eso de una vez? Porque ya yo sé cómo ellos actúan. Ya yo conozco a estos ministerios o instituciones públicas, cómo ellos se manejan. Y eso fue producto, esa plataforma fue producto de una mala organización y fue producto de algo que no fue bien planificado. Porque déjenme decirles una cosa, escuchen ahora otro comentario que hace la directora del programa Súperate. Con respecto a Leónel Fernández, porque yo le dije que Leónel Fernández también salía en la consulta. Dice lo siguiente, Leónel Fernández, Leónel aparece en la lista del bono navideño porque el gobierno amplió la cantidad de personas elegibles. Eso es lo que ella dice. Y yo, ¿sabe lo que yo entiendo? Que él salió porque ese trabajo que hicieron fue un trabajo tirado, algo mal hecho. Debieron identificar, ¿por qué el Shubentai? Se supone que a través del Shubentai. El Shubentai, ellos debieron clasificar a las personas vulnerables. Pero aparentemente, ellos vaciaron una data de la Junta. Eso es lo que yo creo, que vaciaron la data de la Junta. Vaciaron la data de la Junta, eso es lo que yo creo. Se desesperaron y ahora hay un escándalo a nivel nacional. Ahora, oigan con lo que salen. Están saliendo con lo mismo que yo les he advertido desde el principio. Yo se lo he advertido, señores. Ustedes recuerdan que yo le dije, le dije, no hagan cocote. Ustedes recuerdan que se lo dije. Recuerden que se lo dije en un envivo, no hagan cocote. Con ese bono todo el mundo, le dije. También le dije que usted, lo mismo que ella dijo. Que usted apareciera en esa plataforma no significa que usted fuera a recibir un bono de eso. Yo se lo dije. Pero también le dije que había mucha gente que se iba a quedar, como dice Bolet, recuerden esa frase que yo se lo dije. También le dije que no es que yo soy adivino, ni que yo viajo en el tiempo. Es que sé cómo ellos se manejan. Cuando ellos van a hacer algo, ya yo sé cómo van a actuar. Ya yo sé cómo van a actuar. Entonces, también le dije, apuesto. Ustedes están recordando ya, una noche en vivo. Apuesto que un día en la plataforma van a ser beneficiario y otro día no. Recuerden que yo se lo dije. Y así es. Hay mucha gente que fueron, que salieron en la página. Y no van a ser beneficiario, nunca van a conseguir bonos. Y van a decir, santo, tú tenías razón. Cuando pasen las navidades. Ahora no lo van a decir, porque todo el mundo va a hacer su voto. Yo le, su, 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 todo el mundo va a hacer su bono. ¿Verdad? Y le dije a ustedes que para conseguir un bono iban a tener que josear. Iban a tener que romper brazos también. Se lo dije también. Y ahí estamos. Entonces. Se encuentran ahora. Haciendo un listado oficial. Porque el otro era extraoficial. Yo no me estoy burlando. No piensen que me estoy burlando. Están haciendo un listado oficial. Porque el otro no era oficial. El otro era como una especie de. Para que la gente se llenara de. De percepción de que iba a poder conseguir un bono de eso. Pero yo desde un principio le advertí que esto podría pasar. No pueden decir que no se va a advertir. Entonces señores. Siguiendo. ¿Verdad? Siguiendo. Por acá. Dice Leónel Fernández. Dice Leónel Fernández. Porque Leónel Fernández salió señores. En la plataforma. Salió el pólito. Salió Danilo. Incluso. Yo leí en una portada. De un periódico. No quise ni siquiera ponerlo. Pero lo voy a mencionar. Que el comité político del PLD. Se está reuniendo. Para. Tomar una decisión con respecto al bono navideño. Con respecto al bono navideño. Con todo esto que ha pasado. Parece que todos sus miembros salieron beneficiarios. No le entregaron un bono. Señores. El comité político del PLD se está reuniendo. Se me narice. Se está reuniendo. Aparentemente. Ellos. Van a reclamar su bono. Porque ellos todos salieron. Salieron. En el listado de los bonos navideños. El gobierno no se los quiere dar. Ay Dios mío. Dice Leónel. Aquí si se goza. Ay esto es para gozar. Escuchen bien. No me puedo. Esforzar mucho. Tengo la garganta. Un poco seca. Como dice. En un anuncio. Ay. Escuchen esto. Leónel Fernández dice. Que él no está. En pobreza extrema. Él no está en pobreza extrema. Para salir en los monos. Para que le estén dando bonos. Dice Leónel. Ay. 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 Entonces señores. Los operativos. De entrega de bonos navideños. En algunos lugares. Fueron. Cancelados. La entrega. La entrega por un tiempo. Hay un lugar por ahí. Que fueron con cuatrocientos bolos. Entregar. Señores. Fueron entregar cuatrocientos bolos. Habían dos mil personas. Pero aunque yo estoy listo. Se revisaron. Y estaban. Y estaban como elegibles. La plataforma. Cuando fueron. Cuando fueron. Pero que ellos debieron aclarar. Desde un principio. ¿Verdad? Cuando fueron. Se encontraron con. Con dos mil personas. Y solamente habían cuatrocientos bolos. Imagínense. La fila que había ahí. Entonces. Quiero que sepan. Vamos a seguir. Diciendo los lugares. Que estarán haciendo. Entrega de tarjetas. Digo. De bonos. Son tarjetas Mastercard. Navideños. Dice que el día tres. O sea. Mañana. Cuatro. Y el cinco. En el club. Osoria. Va a haber. Entrega de bonos. Hay otros lugares por ahí. Que yo lo voy a decir. Mañana. ¿Entienden? Mañana. Entonces. Entonces señores. Vemos que. El club Osoria. Tengo entendido. Que eso tiene que ser. Como Verón. Punta Cana. Por ahí. Los que son de esa zona. Saben. De que. Y le estamos hablando. Entonces. Quiero que sepan que. Súperate. Ha emitido. Los comunicados. En el día de hoy. Entre. Hades. Y Súperate. Dos comunicados. Eh. Que dicen lo siguiente. Los comunicados. Dicen lo siguiente. Eh. Un momentico. Vamos a ver. Los comunicados. Dicen lo siguiente. La brisita. La brisita dice. Esto es. Lo que. Debes. Tener. En cuenta. Sobre el bono. Navideño. Dos mil veinticuatro. Ojo. Esto lo subió. Súperate. Dice lo siguiente. ¿Qué es el bono navideño? Es un apoyo monetario otorgado por el gobierno. Por el gobierno. Y por el gobierno. Cada diciembre. Detinado. A ayudar. A las familias. En situación. De pobreza. O con ingresos bajos. A cubrir. Lo gasto. De su cena. Navideña. ¿Verdad? Entonces señores. Miren. Eh. Hay mucha gente que me ha estado escribiendo por unos números que yo puse por ahí. Yo a todo le voy a contestar a su debido momento. A algunas personas le he contestado. A otros no. Pero tengan en cuenta una cosa. Que para todo la misma información. Ya ustedes saben. Que. Eso no era oficial. Esa plataforma se cayó. Y no era oficial. ¿Me entienden? Hay un. Nuevo ritado oficial que está haciendo el gobierno. Yo. Automáticamente. Salgan las informaciones. Se lo vamos a pasar como. Estamos acostumbrados. Eh. Por otro lado. Siguiendo por acá. Con la lectura. Dice. Criterio. De elegibilidad. Elegibilidad. Para el bondo navideño. Para ser elegido. Dice. Para ser elegible. Se requiere. Estar. En condición. De. Desocupación. O sea. Desempleado. O desempleo. O desempleo. En caso. De estar. Empleado. No tener. No tener. Salario mensual. Cotizable. A 30 mil pesos. O sea. Que si usted. Que si usted. Gane. Gane. De 30 mil pesos. Hacia abajo. Puede. Activar. Un. Bono. Navideño. A mí me estaban. Escribiendo. Ya. Por ahí. Hubieron. Personas. Que cuando vieron. Vieron. Eso. De una vez. Me dijeron. Que ellos. Iban a recibir. Su bono. Porque ellos. Ganaban 15. Que ganaban 10. Oigan. Ya pensaban. Que porque ganaban. Menos de los 30 mil. Iban a conseguir bonos. Tampoco es así. Señores. Tampoco es. Así. Eso no quiere decir. Que usted le va a ganar un bono. Porque usted gane. Menos de 30 mil pesos. Bueno. Entonces. Señores. Siguiendo por acá. Siguiendo con la otra información. Dice lo siguiente. Ten en cuenta. Esto yo lo paso ahorita. Que el hecho. De figurar. En la página web. De consulta. No garantiza. La entrega. Del bono. Navideño. Especialmente. Entiendan eso. Porque no quiero que me lo sigan preguntando. Que esa es la pregunta habitual. Esa es la pregunta habitual. Si usted se verificó antes. Y estaba en la plataforma. Al que le decía. Que usted estaba hábil. Para. Un bono navideño. No quiere decir. Que usted va a conseguir uno. Entienda eso. Para que no. Sigan haciendo la misma pregunta. Especialmente. Especialmente. Si la persona. Pertenece. A la clase media. O alta. Ni clase media. Ni alta. Pueden activar bono. Entonces. Señores. Siguen. Este. Se asegura. Mediante. La entrega. Física. De la tarjeta. Que quiere decir esto. Que mientras usted. No tenga su tarjeta. En la mano. No quiere decir. Que usted va a conseguir un bono de eso. Eso es lo que quiere decir. Se lo vale de nuevo. Esto. Se asegura. Mediante. La entrega. Física. O sea. Personal. De la tarjeta. De. De manera. Exclusiva. Una vez. Recibida. La persona. Podrá. Activar. Su. Brisita. Navideña. En su cédula. Y ojalá. Que vengan todas selladas. Y que no le entreguen. Y que no le entreguen. A nadie. Que no le entreguen. Señores. A nadie. Tarjeta usada. Se han dado. Ocasiones. Que cuando una persona. Recibe. Su tarjeta. Bueno. Navideño. Ya la tarjeta. Ya. Ha sido usada. Se han dado. Esas ocasiones. Ya. Está activada. Con otra cédula. Entonces. Dice por acá también. Recuerda. Escuchen bien. Esta parte. Si. Es. Importante. Si. Es. Importante. Dice lo siguiente. Los canales. De distribución. O sea. De entrega. Del bono. Serán. Gabinete. De políticas. Sociales. Gobernaciones. Gobernaciones. Provinciales. Plan social. De la presidencia. Programa. Súperate. Y otras. Instituciones. Del estado. Así. Como. La junta. De vecinos. Iglesia. Y fundaciones. Para que tengan. Una idea. Y yo espero. Que esa información. Le haya quedado. A ustedes. Completamente. Clara. Les recuerdo. Que tienen que suscribirse. Al canal. Lo que todavía. No lo han hecho. Imagino. Que van a querer. Que yo. Lea. Unos cuantos. De los comentarios. Verdad. Miren. Señores. Y. Realmente. Yo no estoy leyendo. Los comentarios. Porque. Pero lo estoy revisando. Y me estoy dando cuenta. Que todo el mundo. Está diciendo lo mismo. Todo el mundo. Está preguntando. Por lo mismo. Pero de todo modo. Yo lo voy a revisar. No lo voy a leer en vivo. Pero. Lo voy a revisar. Y mañana. Pero no mañana. En la mañana. Mañana. En la noche. En una transmisión. Porque mañana. Se renuevan. Se renuevan. Nuevamente. Las entregas. Y. Vamos a hacer. Un en vivo. Verdad. Varios en vivo. En los horarios. De costumbre. Pero. Vamos a leer. Comentarios en vivo. Un buen rato. Así que ya ustedes saben. Se quedan por ahí. Los que llegaron ahora. Ahora. Hola. Hola. Gracias.